El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, se reunió con el mandatario estatal de Nayarit, Antonio Echevarría García, con el fin de crear un convenio de participación para impulsar proyectos que beneficien a los municipios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. A través de redes sociales, Enrique Alfaro compartió el momento de la reunión con el gobernador de Nayarit, donde también estuvieron presentes los presidentes municipales de Vallarta y Banderas, Arturo Dávalos y Jaime Cuevas, respectivamente, con quienes creó el acuerdo para impulsar el desarrollo urbano de la región. Por lo anterior, el gobernador de Jalisco aseguró que, durante la firma para el desarrollo urbano regional sustentable de la zona metropolitana de Puerto Vallarta-Bahía de Banderas, los presidentes municipales y su homólogo concordaron en crear una agenda de trabajo para impulsar proyectos en conjunto, gracias a que ambas ciudades están relativamente cerca. Entre los temas en los que trabajarán juntos, Enrique Alfaro mencionó que la movilidad, el abastecimiento de agua y saneamiento, la seguridad pública, la promoción turística, infraestructura, planeación territorial y medio ambiente Este serán las líneas por las que los gobiernos de Jalisco y Nayarit, trabajarán coordinadamente para mejorar la situación en cada rubro. Así lo comentó el gobernador de Jalisco, este es el resultado de una intensa mesa de trabajo Le vamos a entrar juntos con visión de corto, mediano y largo plazo. Estoy seguro de que nos irá muy bien Asimismo, aunque el proyecto está focalizado en las áreas metropolitanas de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, Enrique Alfaro aseguró que Cabo Corrientes, Jalisco, y Compostela, Nayarit, también serán integrados en la planeación como parte de un proyecto regional. Por su parte, Antonio Echevarría se comprometió a instalar un comité metropolitano de planeación para identificar, analizar e integrar cada uno de los proyectos que serán impulsados con el gobernador de Jalisco, así como las necesidades de cada uno de los municipios que se encuentran en vallas de banderas. Con información de Facebook arroba enriquealfaror arroba govna y nnc. Fotografía ilustrativa tomada de Facebook arroba enriquealfaror. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!